¿Cómo está Manuel? ¿Qué tal? ¿Qué tal José? Un abrazo, un abrazo a todos los oyentes de Ravex Y entonces efectivamente retomamos la conducción junto a José Rocha A partir de las doce hasta las dos de la tarde Si me permite solo un segundo Adelante Retomo el asunto porque por supuesto el incidente fue superado Habido de por medio un reconocimiento de error Y habido de por medio además unas disculpas Para quienes creen que ha sido esto una pataleta Para quienes creen que esto ha sido digamos un caprichito de Manuel Rosas No es así porque no soy yo En todo caso es una representación Es una forma de decir que paremos con esto Que evidentemente nos marcan diferencias En vez que termina siendo discriminación Cuando lo que debemos hacer es integrar el país Dicho esto creo que seguimos como hemos estado siempre Por supuesto Y poniendo la mejor información